Te lo dije, mi película es mucho mejor que la que están poniendo en la tele. Puede que el accidente haya fulminado a medio mundo, pero algunas cosas bonitas todavía no han desaparecido. Como por ejemplo... ¿Por ejemplo qué? ¿Por ejemplo qué? Como por ejemplo los besos. ¿Qué? ¿Pero dónde vas, chivata? ¿Pero dónde? Es que los besos son lo mejor del mundo. ¿A ti nunca te ha pasado que te gusta tanto una persona que podrías estar toda la vida sin parar de besarla? Solo besos. Y que de repente te recorre un escalofrío toda la nuca. Y no puedes parar de besarla. Casi hasta que te duelen los mandíbulas. Tierra los ojos. No. ¿Y si no me gusta? No sé si me besas y no funciona. ¿Qué hacemos? No. 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 Thereiya. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video